Vamos con una noticia que me ha hecho un poco de ilusión. Mi ley disuelve la agencia tributaria argentina y la sustituye por un organismo más barato y con menos burocracia. En este titular todo está bien. Quiero decirte, en este titular todo está bien. ¿Vale? Sería mejor desaparecer. ¿Vale? Sería mejor. La agencia tributaria desaparece y no se cambia por nada, pero paso a paso. ¿Vale? Primero hay que ir haciendo que la gente entienda lo que significa la burrocracia y lo que significan los impuestos y lo que significa una conciencia a nivel administrativo de la gestión de los recursos. ¿Vale? Pero en las carreteras y los hospitales es que no lo saca de ahí. Es que por eso te lo quiero leer. Supondrá un ahorro estimado de 6.6.400 millones de pesos, más de 6 millones de euros al año y una reducción solarial para los altos cargos. Al gobierno de Javier Milley, el gobierno de Javier Milley, perdón, ha anunciado este lunes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, equivalente a la Agencia Tributaria Española y su sustitución por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, un organismo más barato y con menos burocracia. Esto me lo invento yo, no lo pone aquí, pero me lo invento yo porque puedo. Voy a ponerlo más grande. Ah, sí, para lo que lo podéis ver. Y con la misma persona al frente. Florencia Misrahi. Lo he pronunciado fatal seguramente, perdón. A lo mejor es Misrahi, no lo sé, lo siento. Lo lamento, perdón. ¿Vale? El gobierno se anuncia muy felizmente que a partir de hoy, me encanta él, muy felizmente, muy felizmente me encanta el matiz, que a partir de hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocido como AFIP, dejará de existir. Ha explicado el portador del gobierno, que lo tengo aquí porque quiero escucharlo de su propia boquita, que cada vez que sale me alegra un día. Y mira que no soy argentina, pero aún así me lo alegra. Manuel Adorni. La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores del sueldo, y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual. Perdón, eso es que van a reducir puestos de trabajo, porque al haber menos burocracia y al ser más eficiente, hace falta menos funcionarios. Lo que significa achicar el Estado. Estado más pequeñito, eficiente. Que la gente se piensa que para que un Estado sea eficiente, tiene que crecer y crecer, y se tienen que pagar más y más impuestos. No, se llama eficiencia. En el sector privado funciona así, o si no, quiebras. Y te vas a tomar por culo. Y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos más de 6 millones al año, según ha indicado. Van a reubicarse y a pasar a disponibilidad 3.155 empleados que ingresaron en el último gobierno, un 15% de la plantilla que según considera el Ejecutivo fueron contratados de manera irregular. Yo de esto sé un poco. Me explico. Mi madre trabajaba en la administración pública. Bueno, mi madre y mi padre trabajaban en la administración pública. Mi madre estaba asqueada de ser funcionaria. Porque en una oficina de 10 personas, empezaron siendo 6, pero luego hubo un epotismo y fueron habiendo cada vez más personas. De las cuales trabajaba ella y ocasionalmente alguna otra. Se tocaban el papo a dos manos. Venía todos los días asqueada. A mi madre, como siendo funcionario en España no la pueden echar, a no sé qué sea, algo muy grave, se encaraba con su jefe, el cual era otro que habían puesto a dedo. Entonces, le decía a la cara, tú a mí, ni si te ocurra decirme nada, que no haces nada, no trabajas, estás aquí por enchufe. Estás aquí por puto enchufe. Me vas a venir tú a decir lo que es trabajar. Que yo me he sacado unas oposiciones. Que yo por lo menos he tenido que pasar por el aro de sacarme unas oposiciones. Tú a callarte la boca. A ver, así tal cual. Así, a grosso modo era un poco. ¿Vale? Lo digo para que veáis un poco de dónde vengo. También un poco el background de cómo he llegado a ser lo desquiciada que soy con el Estado. Y aquí están las palabras de Ardoli. Por último... Uy, qué flojito está. El gobierno les anuncia muy felizmente que... Me encantan, muy felizmente. Es que me hace, me encanta. Me encanta. Hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar, se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Y ya no solo eso, sino que los sueldos también se van a equiparar a los sueldos de otros cargos de responsabilidad. Porque, al parecer, en la AFIP tenía unos salarios como por encima de la media. Ya sabéis que según donde estés, según donde no estés, a ministros, efectivamente. Se va a equiparar a algo, o sea, que no es algo que digas, oh, Dios mío, no están pagando por responsabilidad. Estar equiparando sueldo a ministros no es ninguna locura, no es, ¿sabes? No es que sea poca cosa. Yo entiendo que un cargo de responsabilidad tiene que tener un sueldo. Ojo, yo soy una tibia con esto. Yo entiendo que en un cargo de responsabilidad tengas que tener un sueldo acorde a la responsabilidad que tienes. Y para mí no hay nada que sea un cargo de mayor responsabilidad que estar en un puesto de gobierno a la escala pertinente, entiéndeme, ¿vale? Pero yo soy partidaria de que se pague acorde, ¿bien? Pero no las barbaridades que se hacen, como por ejemplo los sueldos que hay en España, que tienes alcaldes cobrando 80.000 euros, 100.000 euros. Y dices, no, perdona, disculpa, pero no. Disculpa, pero no. Es que no, es que no, es que estamos locos. Para luego tampoco tener ningún tipo de responsabilidad, para luego tampoco hacer nada útil, sino tener propuestas populistas, partidistas, y tener que estar al servicio de las directrices del partido. O sea, que si por lo menos me dices que haces algo, pues podría llegar a entender, podría llegar a entender el hecho de decir, bueno, mira, vale, va, porque eso no es lo que va a denostar los presupuestos de un país. ¿Sabes? Eso no es lo que va a hacer que un país a nivel económico vaya mejor o vaya peor. Hay otros elementos mucho más, mucho más vitales al respecto. ¿Bien? Ahora bien, lo que sí que me gusta, y de Javier Milei se podrá criticar muchas cosas, se pueden criticar las formas, pueden no parecerte correctas sus formas. Petit de Moa, buenas tardes. Pueden parecerte no correctas sus formas. Yo para mí hay que separar persona de figura política en todos los ámbitos, ¿vale? Y por otro lado, hay que admirar que por lo menos está aplicando en la medida de lo que puede aquello que predicó. O sea, está tomando medidas sobre aquello que siempre ha defendido. Y esto no va solo... Y los aplausos desde mi parte no van solo a nivel la figura de Javier Milei, sino a su gabinete y a la gente que está ahí con él, porque una persona sola no puede hacer todo esto. O sea, y que sepáis que seguramente va a haber fallos, va a haber rectificaciones, va a haber algún tipo de traba, de problema que se va a tener que solucionar y espero que se entienda que con un cambio tan grande, porque es un cambio enorme, va a haber seguramente alguna rectificación que se va a tener que hacer. Espero que eso se entienda, ¿vale? Pero como pasa en todas partes. O sea, las cosas no funcionan de buenas a la primera y con un nuevo sistema va a haber problemas, va a haber errores, va a haber fallos que se van a tener que corregir. Espero que se corrijan de una forma eficiente, porque lo que se está buscando con todo esto precisamente es la eficiencia, que me parece genial. Así que, por mi parte, va bien la cosa y espero que vaya siendo ejemplo. Yo espero que Argentina sea un modelo a seguir. La realidad es que yo, para mí, espero que... ¿Y eliminar burocracia? ¡Claro! Eficacia y eficiencia. ¡Da! Yo, para mí, espero que Argentina pueda ser un modelo a seguir. Pueda ser un ejemplo al que señalar en el futuro, pueda ser un ejemplo al que señalar para decir, ¿Ves? Y eso es una responsabilidad enorme. Y es una responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asimilar. Así que, oye, al César lo que es el César.